Lo hemos metido atrás, 20-25 minutos de la segunda parte, hasta el final lo hemos intentado y no hemos podido. Profesor, en la jugada de Ovelar, ¿qué es lo que se entiende en ese momento? No, pero bueno, es como el penalti, no son situaciones. Yo creo que Ovelar hoy ha hecho un gran partido y estoy absolutamente convencido. Ya contra Garcilazo tuvo varias ocasiones, no materializó. Hoy para mí a nivel individual ha hecho un gran partido y estoy también convencido que está muy cerquita el momento en que Ovelar nos empieza a dar goles. Primero, porque está mejorando muchísimo en todos los aspectos y segundo, porque creo que el equipo también, como te digo, ha generado un fútbol mucho más directo que otros partidos. No hemos sido un equipo tan atrás, sino que hemos llegado muchas veces a su área o al borde del área y sí que nos ha faltado un poco tal vez el último pase, pero estamos hablando de que hemos jugado ante un grandísimo equipo y así es. Defensivamente son muy fuertes. ¿Qué buscó con los cambios al equipo? Porque genera algunas, por ejemplo la de Ovelar, por ahí también tuvo la... No, dime cuántas ha generado el Cristal hasta el minuto 85. Ni una. Un partido duro, con dos rivales importantes, con mucho respeto, pero que los dos equipos han intentado para el fútbol. Desde luego, a mí el Aurichoy, como estructura del equipo, como manejo del partido menos el penalti, yo creo que hemos hecho un grandísimo partido, aunque hemos perdido. El tínico Mojera decía que ustedes lo metieron atrás en el segundo tiempo. Porque creo que así es y agradezco su sinceridad. Creo que así ha sido. Hemos ido, pero con buen fútbol. Hemos entrado por el medio, ellos han cerrado mucho. Después hemos intentado llegar por las bandas y, como digo, nos ha faltado un poco la definición. Y tal vez el último centro es algo que... pero es una dinámica... Hoy, dije después de Garcilaso, que tal vez la segunda parte de Garcilaso, yo vi al equipo un poco con los bajos... O sea, nos bajó un poco los brazos, pero hoy me ha gustado la última... los últimos 35 minutos. Quitando los últimos, donde, como he dicho antes, hemos asumido un poco más de riesgo, hemos puesto arriba a Ramos. Y entonces ya, pues ellos, con los tres cambios, adelante, con la velocidad que tienen, nos han creado ya un fútbol más abierto, que realmente te podían haber hecho un gol. Pero, si quieren, se pueden quedar con eso, se pueden quedar con lo que Aurich ha hecho hoy. Yo creo que Aurich, 85 minutos, ha sido el mejor partido que hemos hecho fuera de casa. ¿Le deja duro del penal? No, no voy a hablar del penal, tipo que es absurdo. Es decir, ha quitado y punto. Perfecto.